hola chicos qué tal bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con juan serios estamos aquí en online en pvp desde el último vídeo que hicimos una casa de piedras y no muy grande hasta este hemos cambiado de servidor otra vez bueno no pasa nada en este servidor y estamos en the center y estamos con el mod oficial que ya es oficial el primitive plus y pues no sé me ha grabado de noche hoy pero me va a pillar hay voces flojas me voy vale yo dejo decirme si estas voces flojas molestan o no da igual intentaremos grabar más de día para lo mismo porque esto está grabado de no sé lo que pasa dejo con el vídeo y yo la maricona voy para casa y hace flechas que haces que me está dando tío bueno no puedo correr así me matas normal tanto de 8 polvos 38 flechas me falta más paja yo voy a coger narco de arriba y la carne pero te deja un poco que de maten ahora para de 40 20 flechas para cada uno que según tú es mucho no pero bueno el reactor está ahí atrapado no lo dejo yo ahí me lo ajusto ahí oculto no no casi me caigo saltando de lado tío que dices tío hay que poner una puta rampa aquí es muy malo dame la ropa anda no quiero me voy a dar tu pelota tanto ya moño cuidado que me matas que gracia a ver solo dos 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 tres no pues hay una que me han dado más llevaré una 20 ya roten mid que es roten mid roten mid algo rustizo no no es estando en la casa a ver si te veo siempre me pierdo pero si solo he salido para el lado bueno dilos dilos salgo para el lado y me pierdo tío yo alucino ¿tú cuántas tienes? ¿tú cuántas tienes? 20 20 pues dame 5 llevamos 15 cada uno voy a hacer las bolas para tumbar a los dinosaurios la del terranodontes la del terranodontes la del terranodontes la del terranodontes toma cogelo y deja de quejarte 5 hombre es que no te cuesta la tía posesiva esta colega que te doy en toda la cabeza vamos a ver con esto mata a cualquiera ya ballesteros ¿dónde vas? hostia está bugueado pareces un muñeco del garrit mod ¿qué dices? sí tío creo que se bajará por aquí ¿qué hiciste tío? se ha bugueado tu cuerpo eres un puto espantapájaro anda venga ven que se ha bugueado tú no te ves ponte la K a ver si te ves parar como un espantapájaro es un maniquí mi mujer ¡maniquí! ya estamos ahora te mueves ya vente pero dale a la piel ¿no? te lo dejas y todo ven aquí lleva la piel ven sígueme ha sido mal ¿por qué todos gruñen hoy? te ha puesto velocidad ya corren mucho ¿dónde? ¿dónde? ya estamos ya vas flotando otra vez ya vas como flotando está bugueado está bugueado se ha bugueado no sé a ver todos subimos un nivel no espérate ese está bugueado ¿quién? ¿eso qué es? ¿un cardo? ¿qué es eso? no eso es una de los autos se está bugueado ahora podemos también eh sí pero no se ve nada una silla pues estará en otro nivel tío aquí hay un teranodón yo no te veo tío ¿dónde? a ver por aquí andando ven aquí aquí hay un teranodón sí yo tengo uno ya en el suelo del mismo nivel que este pero hay que pillar dos espera a ver macho si hay que vente tú tío dale ya tío dale otro a que me equivoca de flechas no y otro también en la cabeza sí este es duro eh ya está lo tiene que ver si no se te escapa y ahora hostia pues no tengo nada a ponerte ya yo tampoco tenemos que cazar bichos grandes que hablas bueno si tengo carne ya me la ha pisado ¿qué hace? está justo encima el hijo de puta ¿qué? ¿que me he caído? me ha pedo un viaje sin que te digo tiros a la mierda ya hombre no hay ningún sitio mejor donde ir a ver está la cosa justita queda lo mismo de inconsciente que de domesticar a ver que luego será más es hembra vaya hombre este no es pacheco tío este es pacheca es pacheca pacheca mira ya está bajando vale está menos mal pacheco pacheco tío yo no se ponte mierda ¿qué pasa? gilipollas con api llame voy a tirar cosas tío porque pesamos mucho teranodon me ha seguido ¿dónde está el mío? detrás pues yo sería hacer un recinto en otro lado madafaka con F ala la tribu madafaka a ver pacheco vete aquí venga a guardar ven aquí que me siga ¿qué? la jota sí ala me sigue volando loco desde aquí dentro ah no puede entrar no puede entrar por la puerta está ahí en pasivo a ver si me he cargado yo ok voy a guardar a raptor que me hace ilusión a ver me ha echa atrás ya no se gira me ha echa atrás tío no puedo quitarlo del techo tío porque no no llega el raptor aquí metido ¿no? así sí que se guardan bien que el raptor cabe en todos los lados pero si no no nos sigue ¿no? está ahí y el pacheco pues ahí lo dejo esto cerrado a ver tío ya está yo que sé tío ahí estoy no fácil así ya te he cogido ya yo lo sé joder tío la cargadita te pesa la teta tú pesas mucho tío te pesa el culo tío a ver voy a bajar abajo se queda más rápido pero corre muy lento no veía un raptor ahí o algo a ver estoy debajo no puedes así sin moverte a ver qué montón pues nada buah qué bugueada me veo flotando en el aire solo tiene manpux esto que a ver no vayas a matar bienosaurios de otra gente que no se puede ese ese qué a ver quédate ahí viejo está un poco raro no sé si le he dado no le estoy dando para abajo le estoy dando para abajo párate ahí párate ahí yo los tengo bien ahora ya no los tengo bien está bugueado está un poco raro a lo sencillo ahora ahora no le doy al pajar pero qué haces pero qué sencillo sencillísimo que se cargan al pájaro loco pero tío joder qué sencillo que eres me cago en me ha liado te he cogido si no veo a lo sencillo ¿tú lo has visto? no veo a lo sencillo abrón ha salido de repente tío hijo puto pero si tiene nombre amarillo es que es de alguien pero no vuelva a lo mismo que no me ha gustado tu estrategia y que a ver que vienen aquí se pinchan tío viene ni se pinchan ni nada a ver si puedo ahí no sé si le doy tío no le doy tío cuántas chetinas la de por ahí pues ahí creo que es esa cuántas chetinas llevas ya será suficiente y piel tío le falta piel sabes que voy sabes que voy en dos piernas voy levantado y manté a los dos he cambiado la cámara y voy todo ya lo veo ya se buguea te digo le espanta pájaros ay 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 el tiro para ti yo me encargo este que más fácil vale no le he dado este no hace nada se va corriendo se va corriendo hasta hasta que haya un raptor que chungo tío que es matar a esta mierda oiga anda puta joder que me corre tío que maricón tío mira un pata de estos cuidado que le doy a este tío en la liam aquí sí que hay dos 13 de piel mira dodito ahora de un puntazo con la lanza te dan piel muy poco no da igual theaters que no sé lo que es theaters le digo quiero el mono me gustaría tener ese mono ese va ella para hacérselo para ella a notas se me hago al trapa con mis berries ya lo ha hecho muy bien me alegro por ti dame la fibra y anda ahora es tuyo tío pero ese mono tenía mi nombre desgraciado vale silla montar ahora como lo monto estoy volando la pared pues vale ahora como vuelo vale 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 no lo voy a pisar ahora lo entro así y así lo guardo bien ya está mono cabrón que tan mono medio no puedes moverlo no sé espérate que estoy muy bien esperando todo en su sitio ya está aquí se queda este recoger sí que lo puedo llevar porque soy de tu tribu pero es tuyo por eso solo animales pasivos no se pueden matar normas vale supongo que será suficiente y el mono pues el mono te duermes con el mono ¿no? te duermes con el mono ¿no? te vas a dormir con el mono eso puta está bien ya coño me voy con el mono adiós como corro ya no me pongo mal velocidad no me debería de pillar ni un raptor ya corriendo así he puesto ahora en tercera persona ya me caigo oye ponme unas escaleras en serio oye ¿qué haces? encima maltrato animal esta mujer está muy tonta que te mato ¿eh? te revierto a ver si me van a cagaritos muertos mira te voy a poner la primera mal deja me has puesto tranquilizante tío tómate tómate si no anda hasta mañana cariño que me toca mucho los huevos ¿quién se ha cagao yo? la puerta está cerrada te has cagao dormida y todo si no pasa nada te quedas así dormidita ya ¿no? te has quedado tranquilita ¿no? buenas noches tío bueno pues buenas noches hasta aquí el día de hoy chicos darle a like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista ah yeah hasta el siguiente día que tendremos que volver a buscar a Pacheco a conseguirlo es que ya nos han jodido ya veremos adiós y Gracias.